Muchas gracias por recibir a TVN, presidente. Un gustazo. Han pasado casi tres días desde que asumió como presidente y lo vimos muy, muy emocionado durante todo el día viernes. Y quería preguntarle qué pasó por su cabeza en el balcón de la moneda durante el discurso al ver y al escuchar que lo vitoreaban esos miles de personas que decían Boric, amigo, el pueblo está contigo. ¿Qué pasaba por su cabeza mientras tanto? Es una emoción gigante el sentir ese cariño que está fundado, entiendo, en la esperanza de un proyecto colectivo y ese proyecto se trata de mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Y lo sentí muy fuerte también cuando fuimos en el auto con la Isquia en el Ford Galaxy, manejado por Lorena. Primera vez que lo maneja una mujer. Y veíamos a la gente y la gente estaba muy contenta. Había una alegría un poco desbordante. Y esa alegría es contagiosa, pero a la vez es una responsabilidad gigante. Eso le quería preguntar cuánto pesan esas expectativas en los hombros. Porque también lo vimos al terminar el discurso, salir del balcón y respirar aliviado de alguna manera o hacer un gesto de alivio. Pero no me di cuenta, eso son cuestiones que después vi los meses. Fue un gesto, como un suspiro también un poco de haber cumplido. Es que hablarle, a los que nos están viendo en su casa hoy día desde TVN, hablarle a tal cantidad de gente y además saber que te están viendo en todo el país, en los lugares más remotos, es un honor que es muy difícil de explicar con palabras. Pero siento la carga de responsabilidad. Y es, por cierto, pesada, pero lo bueno es que no es individual, sino que es compartida. ¿Usted cree que va a poder cumplir el 100% de su programa? Los programas son una hoja de ruta que marcan una dirección y en donde se plantean propuestas que además tienen que ser mejoradas por el diálogo que llevemos adelante con los diferentes actores políticos y sociales. Si el programa fuera una suerte como de máquina de producción en donde pasa el programa y después listo, se hace realidad, no tendría mucho sentido la política. Por supuesto que no vamos a poder cumplirlo el 100% en cada uno de los temas. Y seguramente hay temas que no vimos que vamos a tener que abordar. Pero la dirección del programa es algo con lo cual nosotros estamos comprometidos y que, por cierto, vamos a cumplir. Usted pidió en su discurso una constitución que una a los chilenos. Oye, Connie, pero ojalá el titular no sea, no vamos a poder cumplir, porque no es ese el objetivo ni el sentido de la frase, para que sea claro. Se entendió. Bueno, presidente, usted pidió una constitución que una a los chilenos, que sea para todos y no para algunos. ¿Ese es un llamado a la moderación a su propio sector o a otros sectores de izquierda a moderar de alguna manera las propuestas maximalistas en la convención? No, no es un llamado a la moderación. Acá yo creo también importante decir que hay un sector de Chile que ha sido muy fanático de la moderación, que le hace un altar a la moderación permanentemente, y que yo diría que son muy responsables del estallido social al cual llegamos. Entonces, esto de que... Esos mismos sectores le han pedido que usted use su liderazgo para moderar efectivamente la convención, ¿no? O sea, quieren que pareciera que algunos quieren que me vuelva como ellos. No, somos personas diferentes, llegamos por motivos diferentes, y mi llamado es a que en la convención y en el debate público, no solamente en la convención, también en las columnas, en los debates en la casa, en las universidades, debatamos sin caricaturas y que ojalá el plebiscito... Mira, tenemos una tremenda oportunidad. Primera vez en nuestra historia que escribimos una constitución de manera democrática. Primera vez que es paritaria. Primera vez que participan pueblos originarios. Vamos a, además, tener un plebiscito de salida con voto obligatorio. Entonces, la posibilidad de que nos sentamos representados por esa constitución, independiente de que no a todos les va a gustar todo el detalle del texto. Si no se trata... La constitución no es un... Nadie puede pretender que la constitución sea su propio reflejo en el espejo. Lo que yo llamo es a que escuchemos de buena fe las propuestas de quienes no piensan como uno, entendamos de que es posible que hayan buenas ideas en quienes no piensan como uno, y que busquemos, no tengamos miedo a los consensos. Los consensos no son malos. Y ese es un llamado, insisto, a todos los sectores, incluidos, por cierto, a los nuestros. Y con lo que se ha aprobado y rechazado actualmente en el plan, en el Pleno, ¿usted siente que va en ese camino de ser una constitución que una a los chilenos, que sea de todos y no de algunos? Yo lo que he visto es que el Pleno, en la búsqueda de los dos tercios, ha ido modelando y ponderando las diferentes propuestas que salen de las comisiones en un sentido positivo. Y hay una obligación y un llamado a que las propuestas que no concitan el apoyo mayoritario, y el apoyo mayoritario ojalá no se vea solamente en el sentido de quienes están ahí, sino que también no perdamos el termómetro de la sociedad. Uno de los problemas que le pasa a la política y al Congreso, del cual yo vengo, es que muchas veces perdemos el termómetro de la sociedad. Yo creo que es importante que todos quienes están participando del proceso de elaboración de la Constitución sientan qué es lo que le están diciendo en sus territorios. Presidente, sobre el anuncio del retiro de las 139 querellas por ley de seguridad del Estado, me queda una duda. ¿Esto involucra al total de casos en que el Estado invocó la ley de seguridad del Estado o algunos casos quedaron fuera? Estamos revisando el detalle porque ha habido muy mala información y no existe certeza absoluta de todos los listados. Lo que sabemos es que las 139 querellas implican a cerca de 600 personas porque hay varias querellas que son colectivas. Ahora, siempre hay discrepancias entre los informes que salen de Gendarmería, del Ministerio Público, de los mismos familiares. Entonces, estamos tratando de hacerlo de la manera más acuciosa posible. Se lo pregunto de otra manera. ¿Hay casos, por ejemplo, de saqueos o de incendios entre los beneficiados con esta medida? Lo que pasa es que, para dejarlo muy claro, cuando uno retira las querellas por ley de seguridad interior del Estado no extingue la responsabilidad penal que le quepa a una persona por un delito común. Lo que nosotros estamos diciendo es que no se considera o no cumple las causales para ser considerado un delito terrorista que ponga en grave seguridad la integridad de la Nación o las características que establece la ley. Por eso la pregunta es si entre los beneficiados por esta medida, es decir, que ya no, el Estado ya no forma, ya no es querellante en esos casos, si hay casos de saqueo. Hay casos de diferentes delitos, no te puedo dar el detalle de cada uno de ellos, pero, insisto, eso no significa extinguir la responsabilidad penal por actos que sean punibles. Vamos a la Araucanía, presidente. Usted ha dicho que ya sabemos que no va a extender el estado de excepción en la macro zona sur, pero el de ahora, ¿cierto?, se extiende hasta el 26 de marzo. ¿Usted lo va a cancelar antes de que se termine el actual estado de excepción? No, no vamos a proceder a la renovación. Perfecto, o sea, durará hasta el 26 de marzo. Durará hasta el 26 de marzo, ¿por qué esto? Nosotros, por cierto, estamos haciendo varios gestos para tratar de recomponer las confianzas. Recordemos de que el día viernes tuvimos una rogativa en La Moneda, que fue muy bonita, con participación de todos los pueblos, en donde estamos tratando, insisto, de recomponer las confianzas. Ahora, estas cosas hay que hacerlas de manera ordenada, porque acá no sirven solamente las declaraciones grandilocuentes y que al final del día te quede la embarrada. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es en coordinación con las policías, con el ejército, con las mismas comunidades, y por eso le he instruido a nuestra ministra del Interior y que asiste de que la próxima semana visite la Araucanía para justamente preparar ese cambio de estrategia. ¿Y usted va a ir a la Araucanía o no? Yo voy a recorrer todas las regiones de Chile. ¿Ya? ¿Cuándo? Por supuesto que voy a ir también a la Araucanía. No, no tengo una fecha detallada de la agenda de dónde voy a ir a cada lugar. ¿Pero no es que su primer viaje al interior del país sea a la Araucanía? No necesariamente. Ya. Presidente, ¿y usted cuando habla...? Pero no quiero que eso se entienda como un desaire. La Araucanía, o sea, nosotros no le vamos a hacer el quite a los problemas. Yo no me voy a esconder. Vamos a ir a los lugares en donde sea necesario y por supuesto que la Araucanía es uno de ellos, no solamente la Araucanía, la provincia de Arauco también, el norte por la crisis migratoria. Entonces, vamos a los lugares en donde hay sequía. Vamos a estar en terreno. Usted ha hablado de una mesa de diálogo, de restablecer el diálogo. En ese diálogo, ¿usted va a conversar con los sectores que han reivindicado, los grupos que han reivindicado la violencia como arma de lucha y de reivindicación? Por ejemplo, la CAM, por ejemplo, la resistencia mapuche, el afquente y otros. Nosotros vamos a pedir colaboración también a países que han tenido experiencia en lidiar con casos parecidos, no iguales por supuesto, pero similares. Y vamos a estar disponibles para conversar con todos quienes quieran la vía de la paz. ¿Eso significa ponerles como condición que dejen, que renuncien a la violencia? Para mí es importante decir con mucha claridad que quienes quieran insistir en una vía violenta para reivindicar sus objetivos, sean estos cuales sean, desde nuestro punto de vista están equivocados y, por cierto, tienen que enfrentar el derecho. El Estado de Derecho en Chile lo vamos a hacer respetar. Presidente, vamos a la otra macrozona, a la del norte, donde está la crisis migratoria. Y quiero ponerle un caso bien concreto. Hoy está entrando una familia sin documentos por un paso irregular en la frontera de nuestro país. ¿Cuál es la instrucción que usted da para atender, para enfrentar a esa familia? Que los dejen pasar, que los detengan, que los reconduzcan a la frontera. ¿Cuál es su orden? Lo que nosotros hemos estado conversando con diferentes organizaciones, entre ellas la CNUR, los alcaldes y gobernadores de la zona, es que primero tenemos que retomar el control de las fronteras. Hoy día hemos visto las imágenes, por ejemplo, las más conocidas son las de Colchane, en donde sencillamente no hay control. Y sabemos de que, no podemos perder de vista tampoco de que acá estamos ante humanidad desesperada. Por eso le pongo el caso concreto de una familia que viene entrando por un paso irregular. Y por cierto, tenemos que establecer albergues, tenemos que conversar además en conjunto con los otros países hermanos, que ya lo conversé con el presidente de Bolivia, con el presidente de Argentina, con el presidente del Perú, la posibilidad de establecer sistemas de cuotas, por ejemplo, a nivel latinoamericano, porque no puede ser de que el peso de soportar la crisis migratoria recaiga solamente en tres países, en este caso Colombia, Perú y Chile, que son los principales países en donde se ha radicado la migración venezolana. Entonces queremos trabajarlo en conjunto con América Latina para también descomprimir la realidad. Y lo que le he dicho, y lo reitero, a los pueblos del norte, a las comunidades del norte, es que no van a estar solas, nos vamos a hacer cargo del problema que sabemos que se enfrenta, pero no perdamos de vista nunca de que estamos hablando de seres humanos. Le quiero preguntar, hay tantos temas que preguntarle al presidente, pero quiero preguntarle primero, por el sueldo mínimo, se ha dicho, ¿cierto?, y lo dijo el suministro de Hacienda, que los 500 mil pesos se alcanzarán al final de estos cuatro años. Primero, si va a ser así, y él también dijo que durante el primer año debiera haber un incremento importante. ¿Se va a llegar, por ejemplo, a 400 mil pesos durante este año o no se puede comprometer? Nuestro compromiso como gobierno es llegar a los 500 mil pesos de sueldo mínimo al final de nuestro mandato. Es importante que en los temas económicos nos enfrentamos a muchos equilibrios, porque si nosotros incrementamos significativamente el sueldo mínimo, pero a la vez tenemos una inflación totalmente desatada, el valor de ese dinero tampoco va a tener una... La baja del valor de ese dinero no va a permitir que la gente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, el aumento del sueldo mínimo tiene que ir acompañado de un proyecto, y esto es un encargo que tiene el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, de una recuperación del trabajo en especial de las mujeres y de la creación del Sistema Nacional de Cuidado, porque los mayores empleos que se han destruido producto de la pandemia fueron los de las mujeres. Retorcimos cerca de 10 años, cerca de 10 años en inserción laboral femenina. Ya, pero no me contestó si este año podríamos llegar a un incremento de unos 400 mil pesos, o se va a incrementar de manera importante como primer paso. A mí me gustaría que en estos temas logremos convocar, no me voy a jugar con una cifra ahora, pero que logremos convocar a un amplio diálogo social, que no sea solamente un juego de que cada uno tire el tejo pasado, y que por lo tanto una suerte de gallitos, sino que nos pongamos de acuerdo como sociedad, cómo llegamos a este punto de 500 mil como sueldo mínimo, y ojalá además que las empresas que pueden pagar más lo hagan. Así que lo importante que todos entendamos es que en Chile hay recursos, en Chile hay riqueza. Los trabajadores y trabajadoras generan riqueza, los emprendedores generan riqueza, pero es importante que la distribuamos mejor. ¿El proyecto de 40 horas va a ser prioritario, usted dijo? ¿Lo va a presentar este año? Lo vamos a conversar, lo estamos conversando con el gabinete. No puedo adelantar en este momento la fecha de presentación del proyecto. Lo que sí puedo decir es que esto es un compromiso, que es un proyecto para que las familias puedan pasar más tiempo, los trabajadores y trabajadoras puedan pasar más tiempo con sus familias, y por lo tanto también los quiero invitar a que se vea no como un proyecto adversarial, sino como un proyecto de mejora de la calidad de vida, y que tiene que ser implementado en particular respecto a las pymes, con la gradualidad necesaria para que no sea una carga que vuelva hierático el proyecto. ¿Cuál va a ser su primer proyecto para enviar al Congreso? Estamos trabajando firmemente en la reforma tributaria, pero sin perjuicio de ello tenemos otras preocupaciones que van más allá de lo legislativo. No, pero en términos de proyecto para el Congreso, ¿podríamos decir que la reforma tributaria va a ser su primer proyecto o una parte de la reforma? Yo diría que va a ser de lo más significativo. De los proyectos grandes, la reforma tributaria es la que está primero en prioridad, porque necesitamos esos recursos para poder llevar adelante también el programa que le hemos comprometido a los chilenos y chilenas. Y por eso le solicito desde ya su colaboración al Parlamento, y nos vamos a preocupar mucho, tal como dijo el Ministro Marcel, en que tengamos un proyecto de reforma tributaria que tenga sustento técnico y ojalá el más amplio consenso social. Presidente, no me puedo ahorrar esta pregunta. ¿Por qué no nombró al Presidente Ricardo Lagos en su discurso? Me lo han preguntado, y mira, yo conozco a Ricardo Lagos, me he juntado varias veces con él, le he manifestado mis respetos públicos y privadamente, y por lo tanto no hubo un ánimo de desaire de mi parte. Lo que pasa es que si nombraba a uno, tenía que después empezar a nombrar a todos. Pero lo nombró a todos menos a Frey del último tiempo, digamos, después de la democracia. A Frey de Lagos de Piñera. Pero Lagos, usted se reunió con él después de la primera vuelta, él le dio su apoyo inmediatamente. Por eso yo le digo a Ricardo Lagos todos mis respetos y muchas gracias por la generosidad que él ha tenido. No era mi ánimo hacer un desaire, entiendo que se puede haber entendido de esa manera, pero en ningún caso nos han tocado épocas diferentes, pero yo he podido aprender de su experiencia, yo diría, en lo bueno y en lo malo. Y eso para mí ha sido muy útil y estoy muy agradecido de ello. ¿No es que usted no quiso de alguna manera enemistarse con los sectores de su coalición, que lo critican por el CAE, por las concesiones? Mire, yo cuando tengo convicciones no he tenido problema en enemistarme con sectores de mi coalición ni de quienes son de mi tribu, como se dice coloquialmente. Por lo tanto, no era ese el objetivo. Solo para terminar, presidente, el de Sebastián Piñera, ¿es el peor gobierno de la historia, como dijo su vocera Camila Vallejo? Como presidente, en ejercicio, creo que tengo que ser prudente en declaraciones tan categóricas. De mi parte no van a escuchar declaraciones ni sentencias tan definitivas ni como esa, ni como que en tres días hemos hecho más que en los últimos cuatro años. O sea, nada de eso va a salir mi uva porque creo que tenemos que tomarlo con mucha humildad. Ahora el desafío es nuestro, nosotros tenemos la responsabilidad con nuestro equipo y tenemos que hacernos cargo de eso y no estar tratando de mirar para atrás para echarle la culpa a quienes estuvieron antes. Muchas gracias, presidente. Un gustazo, Connie.